Hola, muy buenas, ¿qué tal? Tenemos un nuevo reto porque dicen que toda persona para tener una vida sana y completa debe haber escrito un libro, plantado un pino y montado un globo. Yo ya he montado un globo, el libro, bueno, todos los días escribo muchas noticias que a lo mejor equivalen por más de un libro y tenía un niño también y todas esas cosas, pero dicen que un salmantino además tiene que haber hecho un hornazo en su vida, si no, no es un salmantino de pura cepa. Entonces, te pido por favor, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Te he mandado un reto, a ver si lo haces y que pase la marca de garantía. Pues eso, vamos a ver si superamos la marca de garantía, Víctor, y superamos este reto. Te pido que me eches una mano porque yo solo creo que no lo tengo muy claro. Así que me pongo mano de profesionales. He dejado todos los ingredientes pesados, el lomo, todo, y ahora te explico cómo lo tienes que hacer tú. O sea, que me lo has puesto como a Messi, no llega a Xavi ni esta, le ponen ahí los baloncitos, pues estoy igual, me lo has puesto todo... Le dejan la cocina al guiñano igual, todo preparado, todo cortadito, todo... pues igual, ahí lo tenemos, así que cuando quieras... Vamos a ver si somos capaces de superar este reto. Primero hornazo que hace un servidor en su vida, a ver cómo queda. Si es que tiene buena pinta así ya antes de hacerse y todo, ¿eh? Un poquito cortado, pues todo el chorizo que tenemos cortado, el jamón y el lomo pesado. El lomo, más o menos el chorizo, como siempre lo cortamos a la mismo diámetro. El chorizo lo tenemos medido con las 30 rajas que le ponemos, el lomo pesado, más o menos el jamón sobre el relleno sería un 2%. Lo que más trae ya lleva es de lomo, que del lomo lleva más del 60% de relleno y de chorizo, pues eso, el otro 40%. Todo en la vida tiene su justa medida, así que vamos a ello. Si nos tenemos que ceñir a una marca de garantía, pues tenemos que hacerlo más exacto todavía. O sea, ya te digo, mira, en este tendrías que poner así, 5 rajas de 5, por 6. Siempre hay que respetar un poquillo el borde, porque luego lo tenemos que repulgar. O sea, que no tenemos que... ¿Se llama repulgar? Se llama repulgar. Vale, una cosa más que he aprendido. Aquí lo llamamos repulgar. ¿Ves? Pues ya te dejo a ti, macho. De momento vas bien. Bien. Ahora con el lomo tenemos aquí cada montaña, cada uno, como son los hornazos de kilo y medio, tiene 600 gramos, 570 gramos. ¿Con la mitad es para cada uno? Bueno, aquí tenemos un montón y el otro... Entonces tienes que ponerlo, pero llegando bien, piensa en los de las esquinas, no piensa solo en los del centro, cuando van a comer. Que quede bien repartido. Y ahora llega el momento del jamón. Y ahora el jamón, pues mira, nosotros le ponemos así un poco, más o menos, pues una lonchina finina, ¿sabes? Que cada cacho deja de hornazo, pues toca un poco de jamón, pero... Sí, pero lo que decías, que no haya mucho jamón, porque si no quedaría salado el hornazo y no estaría... El lomo va adobado ya, el chorizo también, y quedaría muy salado el hornazo, queda incomestible. Y ahora llega el momento de cubrir. Ahora llega el momento de... En la vida es muy importante cubrir, señores. Sin cubrir no se llega a ningún sitio. Vamos a cubrirlo. Fíjate, yo nunca me había dado cuenta, pensaba que era directamente una sola pieza. Hay que cerrarle bien, apretando bien, marcando los bordes. Madre, esto es lo complicado, ¿eh? La rejilla la tenemos que abrir así un poco, pues, sin miedo, porque como la cogemos con miedo, pues ya la rompemos. Y volvemos a cerrar otra vez. Ahora, cuando le pongas la tapa y la rejilla, te explico lo que es el repulgado, ¿vale? Vale. Ahora le recortamos un pelín el exceso de masa. Sí, sí. Y le respetaremos, pues, un pelín para luego poder repulgar bien. Tenemos que ir cogiendo y cerrando. O sea, a la vez que peñizcamos, le hacemos la forma esa un poco. Los picamos con un tenedor, un poco, para que no suba la masa por irregular. Y le damos dos baños de huevo. También es bastante importante el tema de los dos baños de huevo. Un baño, 15 minutos, que repose. Y la masa, como tiene un pelín de levadura, ese sería el momento en el que a lo mejor tira un poco fuera. Y luego ya el segundo baño de huevo. Al horno a 200, 220 grados, depende del horno que tengamos. Media hora, 40 minutos, lo tendríamos. Pues vamos a ello y vamos a ver si superamos el reto o no lo superamos. Muy bien. Venga. Y ahora es lo más importante de todo. Etiquetado, marcado y saber que este hornazo lo has hecho tú. Ajá. Claro, porque la marca de garantía pone con la etiqueta ya se sabe dónde se ha hecho, quién lo ha hecho y demás. Este numerito de aquí quiere decir que este hornazo, o sea, solo hay uno. 472.697, el primer hornazo que he hecho en mi vida, ya había que cantarlo. Pues señor, muchísimas gracias, Víctor. Ahora si quieres abrirlo, al corte un poco y lo probamos. Ah, pues eso ya sería el reto superarlo del todo, ¿no? Así ya, hombre. Ah, bueno, 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 bueno. Yo creo que sí que lo hemos pasado, ¿no? Tiene buen corte. ¿Superamos el reto? Sí, yo creo que lo hemos pasado de sobra. ¡Vamos ahí! Ahora ya hay que probarlo a ver. Pues esos señores, no sé si grabarlo o no grabarlo. Bueno, sí, ¿no? Lo grabamos también para que vean que no lo hemos tampado. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Salute. Va por ustedes, buen lunes de aguas. Yo creo que no solo vamos a probarlo, lo vamos a comer entero, ¿eh? Yo creo que sí. A la hora que es.